A todas las mitologías antiguas, es la luna, las más grandes que ven aquí, que se ve esta noche. Ahí aterrizó... ¿Qué pasa, Félix? Todo bien. ¿Más bien? ¿Qué pasa, Félix? ¿Qué? Bueno, nada. Y en este evento en particular se intenta romper el récord Guinness de mayor número de personas observando el mismo objeto, en este caso es la luna, a la misma hora. Pero de por sí ahora vamos por 2,408 personas. Pues entonces, en lo que llega... Queremos romper un récord, sí, sí lo queremos romper y lo vamos a romper sin duda alguna. Pero lo que queremos son muchas otras cosas. Queremos significar la importancia que tiene la ciencia. Hay 415, yo creo que hay más para ello, ¿verdad? Gracias.